La peregrinación de este año no se realiza desde Punta Corral y a Setúmballa ni tampoco se va a realizar ningún tipo de actividad en honor a la mamita del cerro. Es impresionante cómo vienen con su fe después de dos años de pandemia que no se pudo visitar a nuestra madre, volver a estar bajo el manto de la madre. Es una alegría inmensa que no se puede comparar. Mi hijo tiene 5 años. Él sí es la primera vez que viene. Todos los años nosotros subimos. Ahora estos dos años no hemos podido venir. Pero bueno, nosotros por la promesa tenemos. Toda mi familia venía para acá. El año pasado fue muy duro para mi familia. Perdimos un hermano, perdimos un tío. Y esto es un sentimiento muy profundo por la Virgen que es la patrona del Same. Y bueno, sentimos mucha emoción con brindar este tipo de asistencia, con este tipo de servicio con la gente. Es una emoción muy grande la que se siente cada vez más fuerte. Un sentimiento profundo de fe y todos los días le oramos. Y bueno, nos protege, nos ayuda, nos acompaña. Contenta porque ya estoy acá de entrar a la parroquia de la mamita. Así que muy contenta. Después de esta pandemia poderme haber permitido volver de vuelta. Y bueno, agradecerle a la Virgen por todas las cosas que nos da y por esa gente que realmente necesita que se trate de solucionar. Hay veces tenemos nosotros y otros no tienen. Cansado y lindo porque conocí lugares nuevos. Enseguida voy a rezar que proteja a mi mamá y a mi hermana. Una cuestión de fe, agradecimiento, una mezcla del sentido religioso. Entrar de rodillas es la súplica. El peso que algunas veces trae uno también es el de que los pedidos que uno con los que llega a este lugar. pedí por la salud de mi familia, de mi madre. Por ello. Hay muchos peregrinos que en las noches nos reunimos para rezar el rosario y en eso nos tocó que muchos, muchos devotos, muchos peregrinos partieron a causa del COVID. ¡Gracias! Gracias. No se puede explicar con palabras. Conmueve. Conmueve. Es un encuentro impresionante. La medicina aquí es una... la rama más humanitaria que puede haber. La parte más linda que tiene ser médico porque aquí es donde más hace falta, donde más ayuda hay. En cualquier ciudad usted levanta una piedra y salen 20 médicos. Aquí somos dos, tres y que la gente tenga lo que necesita para poder superar esto también. No sé, es un fin humanitario, es una forma de sentirse útil, de saber que nuestra vocación y está todos los días vigente, nuestra decisión de hacer esto renovarse para después ir un año largo a trabajar en otros lugares y llenarse el alma de un montón de cosas que son únicas, que solamente hay entre estos cerros. En otro lado nunca lo había visto. Sensaciones encontradas. Gente que trae consigo grandes penas y que encuentra aquí su alivio también y se van con una mochila menos de cada hombro. Entonces la gente busca renovarse, llevarse paz. Yo creo que es un lugar donde se transmite la paz. Se cura con las manos, se cura con el corazón, se cura con la mente. Ningún médico va a curar si no usa las manos, la mente y el corazón juntos. Escuchar a la gente, hablar, explicarles cómo manejar los síntomas y enseñarles cómo hacer para continuar. Se cura con prácticamente muy poco, pero aún así tenemos mucho. Tenemos grandes características que todos los chicos que acompañan el SAME y los chicos que están trabajando en todos estos eventos tienen ese don. De acá nos vamos curados nosotros. A pesar de que curamos a muchas personas y ayudamos a muchas personas, nos vamos nosotros limpios, curados y tranquilos. Y una satisfacción que siempre me da alegría, un placer porque siempre me ha cumplido la Virgen. He tan enfermado y siempre me ha sanado. Y agradecerle, agradecerle todo lo que me ha dado. Así que todo el agradecimiento y que ha pasado el COVID no me agarró, pero gracias a Dios he estado bien. Por más que yo tengo TBC y eso se me podría ver complicado, pero gracias a Dios que la pasa bien. estoy acá porque hace dos años me me dijeron de que estaba enfermo, que estaba con con un cáncer y desde entonces a hoy estuve bajo tratamiento por suerte y confié en los médicos locales. Primer mensaje agradable que quiero compartir de primera y en dos años hoy estoy curado, digamos, batalla ganada pero no la guerra y yo había prometido agradecerle a la Virgen de Río Blanco que fui y me debía llegar acá a la Virgen de Punta y me siento bien de estar curado pero mucho mejor de estar acá, de sentirme acá y siempre agradecido que en definitiva Dios es nuestro sanador y la Virgen es nuestra dulce compañía y siempre se puede y siempre hay que tener confianza siempre hay que tener fe porque en definitiva como yo digo Dios fue mi sanador la Virgen fue mi compañera y los médicos jujeños fueron sus manos. ¿Qué es la Virgen de la Virgen la Virgen de la Virgen de la Virgen de más de más ¡Gracias! de mi bolsillo, hay pocas cosas que me donan los peregrinos, también lejos para traer y porque, qué sé yo para hacer una atención por la virgen? claro, por la virgen ¿y cómo vive acá? ¿usted está la mayor parte del tiempo? ¿o baja a Tumbaya? yo estoy aquí un tiempo y otro tiempo me voy a Tumbaya o me voy con mi hacienda a los puestos mi hija está permanentemente aquí ¿y ahora, por ejemplo, continúa la herencia, sus hijos van a continuar si Dios quiere, sí por eso están aquí todos ¿los dos años de pandemia cómo fueron? ellos estaban aquí porque el primer año estaba muy delicado para bajar se ven a hacer algunas cosas aquí y el año pasado ya tenían que salir a trabajar porque aquí tampoco, no sé de qué vamos a vivir por ejemplo, hay peregrinos que perdieron su familia, este año se vive muy especial también hay que pedir mucho por la gente que han perdido su familia y en cuanto a lo que vienen ¿cómo lo ve que venga tanta gente a este lugar que la virgen convoque tanto? y bueno, es por la devoción de ellos a que nadie los llama sino que ellos vienen por sí mismos que la primera vez cuando nacen de algún lado también se deduzió se conoce esta eens se la última vez que la primera vez la segunda vez